Ahora nos transportamos, transportense con nosotros a una playita, con una piña colada en mano, un coco. Yes, estamos en Dime Algo Bueno, donde vamos a compartir con la playa. ¡Qué rico! Señores, vamos a compartir esas buenas noticias que ustedes nos pusieron en las redes sociales. At TheMorningBeat101 en Instagram, con un simple comentario positivo, cae en nuestra tómbola para ganar el premio del mes, que es una bocina a pose. Así de sencilla. ¡Qué buenísimo! Y ahí arrancamos de una vez con Julio Cava01, que dice, algo bueno es que ya falta poco para que todo esto acabe. Junto venceremos. Hashtag quédate en casa. ¡Así es, así es! ¡Lara García! Dice, algo bueno es que estamos inventando mucho en la cocina. ¡Buenísimo! ¡Qué rico poder desarrollar esos sabores nuevos! Así es, hay que hacer un libro de recetas cuarentena. Ya yo tengo ahí mi listado de todas las recetas que yo he hecho en la cuarentena. Seguimos con Zoyla Joana, que dice, estoy haciendo un curso en 3D y está yendo súper bien. ¡Wow! ¡Viva! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Y tenemos a Luis... Ah, de 3D, ok, perdón. Sí, de 3D, de 3D, como... Sí. 3D. Sí, sí, sí. Manteniendo el cuerpo y la salud. ¡Buenísimo! 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 Tiempo para compartir en familia algo que necesitamos. ¡Es verdad! Nos dejamos abrumar día a día con toda la sensibilidad, de todo lo compromiso que es el trabajo. Y a veces le damos ganas a nuestras amistades que a nuestra propia familia. Ahora es el momento de volver a conectar. Así que qué bueno que se esté sacándose la oposición. Así es, así es. Seguimos por aquí con... ¡Uh! Otra chef. Denise1601 dice, hoy hice envoltinis de Berenguer. ¡Buenos! Y ella, 1A. O sea, le quedaron buenos. ¡Yes! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Me encantan los boltenes! Y tenemos a otra chef también, que es KatyA8, que dice, algo bueno es que estoy preparando pizza casera con mis hijos. ¡Wow! ¡Ey! Yo estoy loca por hacer una pizza casera. Todavía no he hecho de que la masa debe ser. Quiero ponerme en eso. Quiero ponerme en eso. Sí, lo de la pizza casera es divertido cuando se excluye la masa. ¡No! ¡Hijoera! Hacer la masa debe ser un trote. A mí me encanta lo de agregar los ingredientes creativos y con los ingredientes. Seguimos con Ron J. de Castro41, que dice, algo bueno es que hoy me tocó hacer la compra mañana. Me tocó hacer la compra mañana. Ok, ya, ya, perdón. Me tocó hacer la compra mañana. Sí, saldré. Así saldré un momento. Ok. ¡Yay! ¡Claro! Ese es el consejo que tenemos, salir de compra. Sinceramente, pues a mí esto no es tan divertido. Bueno. Y tenemos a Clau Vázquez Matos, que dice algo bueno es que mi esposo me ayuda más ahora que está en casa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno escuchar eso! ¡Un esposo que ayuda! ¡Yeah, baby! ¡Yeah! Y vamos a terminar por aquí con Marcia Maciel que dice, esta semana de trabajo es corta! Ya mañana estoy de vacaciones de nuevo. ¡Semana Santa Power! La semana Santa no frena, no frena, disfruta, Marcia, duerme, haz lo que quieras dentro de casa, claro, por supuesto. Claro, dentro de casa, pero cuando uno se libera de ciertos compromisos también no da tiempo de hacer muchas de las sugerencias que hay en internet y que no todo el mundo puede realizar por los compromisos que tienen aún estando desde casa. Así que qué bueno saber que todos ustedes tienen esas cispas de alegría, de luz en todo este momento que para algunas personas es un poco tedioso, pero siempre hay que buscar a la vuelta. ¿Y con qué venimos a continuación, chicos? Bueno, como ustedes se dieron cuenta, ahí tenemos a los leones sueltos, ya que viene el día mundial del zoológico. Así que quédense ahí en sintonía, vamos a ver qué animales nos encontraremos hoy. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Qué buena música!